¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis disfrutando del jueves y espero que estéis muy contentos. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes y en esta ocasión os tengo que contar un chisme, bueno, un chisme bastante desagradable pero bueno, hiperturbador. Ya hemos hablado de este tema en varias ocasiones en el canal y es sobre Marta Riesco. Antes de continuar os voy a pedir por favor que os suscribáis al canal es absolutamente gratuito y aquí te enterarás de todo sobre los famosos de la tele y de la prensa del corazón. Ya sabéis que hace tiempo que hubo un usuario aplaudido por el director de lecturas que se dedica a dedicar su cuenta íntegra, pero su cuenta íntegra, ¿vale? Aquí no hablamos de una crítica. Yo, por ejemplo, me dedico a hablar de muchos famosos, muchísimos, no sé ni de cuánta gente hago vídeos al cabo del día, pero esta persona, este tal Antonio, dedica toda su cuenta íntegra a insultar a Marta Riesco. Le hace mofa, le hace parodia, la humilla y además ha traspasado los límites. Yo a esto lo llamaría acoso y ahora os voy a explicar el por qué. El mismo acosador que fue acosado durante su infancia y adolescencia, Antonio, y que me bloqueó después de que yo hiciese público todo lo que me estaba haciendo durante meses, ¿vale? El tío, lo que pasa que es el típico, no sé cómo lo llaman los chavales, Attention World o algo así, ¿vale? Es el típico que le gusta tener like, que le gustaría ser conocido en redes o atención, que alguien le haga casito. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que insultando y metiéndose con Marta Riesco, el director de lectura le hizo caso y toda la banda carrasquista, ¿no? Todo dándole like y retweet. Entonces el tío, pues no para. La ha cogido como una cantinela y no para, ¿vale? Meses, meses, ¿vale? El Twitter ya lo vimos aquí en varios vídeos y es tremendo, tremendo, ¿vale? A mí me daría vergüenza tener la cuenta de Twitter así, ¿eh? Me desbloquea y escribe a la marca que me ha patrocinado un programa para acosarme de nuevo. O sea, Marta Riesco, esto es muy fuerte, ¿vale? Quedaros con esto porque esto es tela marinera. Marta Riesco está haciendo un programa, o sea, la chavala ya, ¿qué más queréis? La han quitado de las cámaras, está detrás de las cámaras, haciendo sus reportajes, haciendo sus movidas y ella en su cuenta de Instagram está haciendo un programa, unas entrevistas y unas movidas, ¿no? Ya lo hemos hablado aquí también. Y al parecer en la última, pues ha conseguido una colaboración con una marca, como suele ser habitual, en las influencers, porque Marta Riesco trabaja muchas veces con marca. El tío se ha puesto, según Marta Riesco, a escribirle, le ha quitado el bloqueo para escribirle a la marca, tío. O sea, en el momento que tú ya dedicas una cuenta íntegra a alguien durante meses y a escribir a las marcas, tío, esto me recuerda cuando el foro cotidiano me lo hizo a mí. Ahí sí eres un acosador, ¿eh? Ahí sí eres un acosador que está intentando incluso ya no solamente afectar la vida de Marta, sino el trabajo. ¿Qué pretendes, tío? ¿Que la marca te haga caso a ti, que eres un tío que se disfraza de ella y la insulta y que pierda el trabajo? ¿Qué tienes en la cabeza, tío? ¿No hay nadie de tu familia que te siga y te diga, oye, tío, que estás dando vergüenza? Nuevo nivel de acosadores cibernéticos. Me acaban de pasar un mail del señor acosador, Antonio, escribiendo a mi productor para que tomen medidas contra mí. El mismo que lleva meses insultándome, amenazándome, acosándome y vejándome a través de redes sociales. Miedo en mayúscula. Y estoy totalmente de acuerdo y la voy a apoyar en esto a Marta, ¿eh? O sea, la apoyo totalmente, pero totalmente, ¿eh? Nuevo nivel de acoso cibernético. El cansino de mi acosador, Antonio, el mismo que se dedicó a vejarme y ridiculizarme y que luego ondea la bandera de la igualdad, la libertad de ser quien eres y del feminismo, selectivo, por supuesto, vuelve a la carga. Arroba policía. No hace nada. La policía y las redes no hacen nada, ¿vale? Acosador te llamo. A ver, es que Antonio dice, vuelve a llamarme acosador simplemente porque le he recordado que llevo un mes esperando su denuncia y los mensajes donde la insulto. Así suelen ser esta gente. ¿Os acordáis las cosas que me han pasado a mí con el foro cotidiano? Que se creaban y se crean gente multicuentas, se dedican a etiquetar a marcas. Es igual, tío. Y encima como la justicia no atiende a estas cosas porque está sobrecargada con cosas, yo que sé, que consideran más potentes y no les hace poner a esta gente a su sitio, ¿vale? No les dan un tirón de oreja. En vez de cortarse y parar y darse cuenta de, oye, chico, que a lo mejor estoy quedando como un acosador en internet. Esta gente suelen poner de acosador a gente que hacen críticas, ¿vale? A mí me han llamado acosador porque hago vídeos de gente dando las noticias y los salseo y a veces soy crítico, ¿vale? Cuando yo no hago, vamos, esto de etiquetar a las marcas ni se me pasa por la cabeza. Intentar que alguien pierda un trabajo, ¿vale? Pero este tío llama acosador a Antonio David porque ha ido por los platós hablando de su vida, ¿vale? No, no, para mí acoso es esto, ¿vale? Y suelen hacer lo mismo, tío, es un patrón. Lo que suelen hacer es, en vez de sentirse avergonzados porque no tienen vergüenza, lo que suelen hacer es presumir de que la justicia no les llegue, ¿vale? Se ha puesto a presumir en plan de, oye, que no me llega la denuncia y la denuncia, jaja, no te la han cogido, no sé qué, ¿vale? O sea, es tremendo, es tremendo. Llevo tiempo sin pasarme por aquí. Solo recordar que hoy hace un mes que la señorita, Marta Riesco, se dedicó a publicar unos tweets donde me acusaba falsamente, falsamente de acoso, ¿eh? Y delito de odio y donde decía tener cientos de mensajes donde la insultaba, ¿vale? Sigo esperando la denuncia y que muestre esos mensajes. Pero que muestres esos mensajes, bueno, increíble, ¿no? Pero lo que hacen es presumir de que no les llegue la ley, tío. ¿Qué os parece a ustedes esto? Porque a mí me pasa algo similar, ¿eh? Con cierta gente que tiene multicuente y se ponen a presumir de que no les llegan las denuncias y de que la ley no hace nada contra ellos. A mí me parece increíble sentirte orgulloso de que estás cometiendo este tipo de actos, increíble. Y de que te pongas a, tío, o sea, en plan, es que es muy loco. O sea, yo no tengo tiempo. Yo el poco tiempo que tengo libre lo aprovecho con la familia y con los seres queridos, tío. Lo aprovecho para vivir. Imagínate dedicar tu tiempo, con lo valioso que es el tiempo, pues imagínate dedicar tu tiempo en escribirle a las empresas con las que colabora esta persona, un personaje público que ni conoces ni nada, para intentar a ver eso que te cambia a ti la vida, a ver en eso, a ver que te afecta a ti eso, a ver que te cambia a ti la vida y que te motive y que... para intentar que dejen de trabajar con ella y que pierda trabajo, tío. Háztelo mirar, tío. O sea, busca ayuda, literalmente. Busca ayuda porque Marta es periodista, tiene su carrera, habrá cometido sus errores, pero lo que tú haces no tiene sentido. Ay, pero cuidado que tiene el triangulito rojo para abajo y la bandera LGTB. No fallan, familia, no fallan. Os estaré leyendo y hasta el siguiente vídeo. Quiero vuestra opinión, ¿eh? Un abrazote.